Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidísimos a un nuevo video. Chicos, yo sé que hace tiempo que no les subo un video, pero la verdad que estuve un poco atareada con algunas cosas. Entonces, pues, ahora les estoy grabando y también recién ahora voy a agradecer haber llegado y haber pasado ya los mil suscriptores. Gracias a todos ustedes por el apoyo, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un besote enorme, enorme. Pues, espero que sigamos creciendo muchísimo más en esta familia. Bueno, bueno chicos, este video es para mostrarles que ayer me encontré un cactus en una situación demasiado, demasiado triste. Me puse triste al ver este cactus y la recogí, la rescaté de un basurero donde estaban quemando todo. Incluso quemaron la maceta, una parte de la maceta se ve quemada y también afectó un poquito al cactus. Pues ahí les voy a mostrar un detallito ahí como hicimos para llegar hasta aquí. Chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos caminando por aquí, por el campo, o sea, estamos yendo al campo. Y aquí en un basural nos encontramos un cactus. Es un cactus muy bonito, pero vean lo dañado que está. Está muy, pero muy dañado. Pobrecito, se quemó. A ver qué le hacemos. Bueno chicos, espero que se logre ver bien. No sé cómo le vamos a sacar, mire pobrecita. Incluso a la pobre le han prendido fuego. Y si está viva todavía es por milagro porque esta parte está quemada, le han quemado al fuego. Está muy bonita. A mí me parece súper linda. No sé por qué la gente lo llegó a tirar. Lo que sí estoy viendo es que está lleno de cochinillas. Y eso pues me preocupa llevar al jardín. Así que voy a botar toda la tierra para llevármela a la casa porque ahorita estamos en el campo, vean. Estamos en el campo acá con los perritos. Mi avi, mi gordo y el otro perro. Perriño. Ah, y acá también tenemos otro nuevo integrante a la familia. No sé cómo voy a llevar. No sé si la voy a lastimar, tengo pena de hacerlo, pero está quemado, ve chicos. Y esto no me va a dejar sacar toda la tierra de Yelentú. Pobrecita. Me dio mucha pena verlo ahí tirado, donde ya no podía ni crecer. No sé cómo voy a quitar esto. Espero no lastimarla porque se me la lastima. Ahí va a ser el problema. Con un palo. Este trato está demasiado duro. Ahí está. Está lleno de plaga. Así que esto lo vamos a hacer. Y lo peor es que no tengo guantes ni nada. Ahorita me estoy llenando de espina. ¡Miren! ¡Ya! ¡Ya miren! ¡Ya mira! ¡Ya ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo, tía! ¡Agárralo de la tierra! ¡Ya va! ¡Ya quitamos! ¡Ya quitamos! ¡Lula, sal! ¡Ahí está, chicos! ¡Ya la sacamos! Chicos, nada de lo que hablo se escucha por el ruido del ambiente, pero vean, se me metió un montón de espinitas a la mano. Este cactus está lleno de cochinilla, pobrecita, está bien quemada y ahora voy a tratar de sacar con agua nomás las cochinillas que haya para llevarnos solamente lo que queda. Porque no quiero infestar mi jardín nuevamente con esta plaga porque la vez pasada que hemos infestado, pues no hemos podido quitarla fácilmente. Me voy a ayudar de esta gramita para poder retirar todas, todas las cochinillas que estén ahí al alcance. Y pues mañana voy a tener que preparar mi agua jabonosa para terminar de fulminar esta plaga. Yo sé que se van a quedar todavía tal vez unos huevitos o algo, entonces vamos a tener que limpiarlo bien, bien, bien. Para no tener ningún problema más y para que no se nos contagie el resto de las plantas porque eso va a ser complicado. Obviamente ella va a estar en cuarentena, no podemos juntar con todas las plantas, ahora hay menos cuando están así graves. Ahí está, ahora sí la embolsamos y nos la llevamos. Bien chicos, ahora sí, vean, ya metí esto a la bolsa. Ay, mira, pobreza, están esperándonos para ir a casa. Vamos a ponerlo a la mochila. Ya, estamos listos. Vean, acá me encontré una maderita también, creo que la voy a usar para las orquídeas. Espero que me vaya bien con las orquídeas, tengo algunas orquídeas por ahí. Y pues cuando la vi dije, bueno, es chiquitita y está muy bonita, así que hay que intentarlo. Y ya me estoy llevando. Vamos. Pues como ustedes saben, este cactus tiene cochinilla. Ya, ayer estaba maluca, maluca, maluca. Y tiene cochinilla, tiene algunas cositas quemadas. Ayer me pinché, me llenó demasiadas espinitas. Y por eso es que me dio miedo ya tocarla y todo. Vean, esta parte está quemada. Les muestro nuevamente. Esta parte está quemada, pero es un cactus súper bonito. A mí me parece un cactus súper bonito. Lo único que tiene es cochinilla. Así que vamos a tener que lavarla. Vamos a tener que limpiar toda esa cochinilla para poder poner el cactus de nuevo a crecer. Miren esto. El cactus en sí está grande. Ay, es un solo cactus. Pensé que eran dos. Pero igual voy a quitar toda esta parte que está seca. Y está fea porque ya igual no va a crecer porque ya se secaron esas partecitas. Están súper secas. Y eso nos va a facilitar también para ver si hay algún tipo de enfermedad más aparte de la cochinilla. La verdad me dio muchísima tristeza de que lo hayan botado así como si no valiera nada. Por lo menos debieron sacarlo de la macera porque la maceta también la habían quemado para pobres. Y bueno, hay personas así. ¿Qué podemos hacer? En el mundo, en el, ¿cómo le dicen? En el sendero del señor hay todo tipo de ser humano o algo así. Escuché decir. ¿Ven? Miren. Voy a limpiar toda, toda. Aquí traje agua. Aquí traje agua jabonosa también con un cepillito para poder cepillar todo hasta el más mínimo rincón. Para que no nos quede ninguna cochinilla por ahí. Aquí tenemos un desinfectante. Vamos a desinfectar esto. Ya tienes como suficiente plaga y sufrimiento como para darle otro más. A ver si no la contagiamos de nada más de ahí. Uy, está sucio. Vamos a cortar bien. Pobrecita. No sé si algunas partes se pueden recuperar. Algunas partes verdes yo creo que sí. Los que están totalmente quemadas. Pues ya no se van a recuperar. Entonces hay que retirarlas. No tiene sentido dejarlas ahí tampoco. Y este cactus como que siempre tiene sus espinitas ahí. Tal vez, a veces a la gente no le gustan los cactus porque dice que inca y no sé qué más. Pues a nosotros pues las plantas son las plantas, ¿verdad? Y respetamos siempre. Y es así como debe de ser. No tengo idea cuál sea este cactus. La verdad no sé su ID. Pero pues va a ser un cactus muy bonito porque tiene bastantes recliegues. Es un cactus un tanto extraño para mí. Porque yo no lo había visto. Y si de no ser por la basura tal vez nunca hubiera encontrado este cactus. Pero sí, está muy bonita. Lo veo muy bonita. A mí me parece que es una belleza y no sé por qué la gente lo tiró. Muy arrugadita. Ya, pero esta. Estos ya estaban secos, secos, secos. Miren. Ya no sirve. Así que vamos a ponerlo ahí para tirarlo a la basura. Y esto pues vamos a proceder a lavarla. Esta contiene alcohol y un poco de detergente. Yo lo lavo así y la vez pasada no me afectó nada. Así que tengo fe en que la va a curar. Y sí se desapareció toda, toda, toda la cochinilla que tenía. Así que yo le tengo fe en que no voy a ocupar más productos químicos y es con esta nomás la que le voy a lavar. Creo que debí haber traído algo más grande para meter ahí. Creo que ya, ya quité toda la cochinilla. Listo. Ahora lo único es enjuagar. Y ya. Bien enjuagada todo eso. Que no se le quede ni una cochinilla por aquí ni por allá. Bien revisadita. Por aquí se le ha quedado una. Eso creo que la vamos a quitar porque está seco. Ya está chicos, ahora. Ya está, esta agua está sucia. Esto está sucio. Y por aquí dejamos los residuos. Que es la única que tengo disponible en estos momentos. Pero creo que le va a ser bastante bien. Pensaba poner en este tazón pero es muy bajito para la raíz que tiene. Así que vamos a ponerlo aquí. Bueno, es así como quedó. La pobre estaba súper, súper fatal. No sé por dónde la voy a colocar ahorita. Pues como estaba en bastante sol. Yo creo que se va a adaptar bastante. Sino que vamos a tener que regarlo más seguido nada más. Pero sí quiero tenerla al sol porque yo sé que los cactus se deforman. Pero no sé este tipo de cactus. No sé amigos. Yo tengo un cactus más o menos parecida. Pero no es este tipo. Y se me deformó. Y no sé cómo le hacen para tener siempre un cactus así. Qué buena suerte tienen esas personas. Y lo botaron. Y yo siempre quería que mis cactus permanecieran así. De ondeaditas. Así de aplanaditas. Y nunca me permaneció así. Bueno, pues a veces es la elección de cada uno. Bueno, espero que en algún momento se den cuenta que las plantitas no se tiran así por así. Pues sí, quieren tirarlas. Llevarlas a un lugar donde puedan crecer, ¿verdad? Donde, no sé, se puedan reproducir. Se puedan crear su propio hábitat. Y yo creo que los cactus se dan en cualquier lugar. Y entonces llevarlo por lugares escampados así. Crearía otra nueva ecología. Pienso yo. No sé. Mi ignorancia. Pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este rescate. Y esperamos el próximo mes ya verlo de otra manera. O sea, más frondosita. Más bonita. Pero igual vamos a tener que darle tratamiento de agua. Yo creo que tengo que sentarle así. En el platillo esté con agua. ¿Qué estoy hablando todavía? Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó y les gusta este tipo de video. No olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Darle me gusta a este video. Que me ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ustedes no les cuesta nada chicos. Pero a mí sí me ayudan muchísimo. Y por lo demás nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Los super adoro. Chao.